Hola a todos los campuceros, les envío un gran saludo y espero que puedan disfrutar mucho de este Campus Party 2020. Campus Party Colombia fue el primer evento 100% digital que se realiza en Campus Party y este año tuvo una característica especial y es que el evento se convirtió en un evento global donde 31 países se unieron para crear contenido que aporte al reinicio del planeta. La forma de reinventarse fue cambiando un poco el chip y siendo creo que pioneros deben y darnos cuenta que el mundo digital es manejable, que el mundo digital está a nuestro servicio y podemos trabajar en PRODE. Y acudimos a esa fortaleza que tenemos los colombianos de cambiar, de acomodarnos y de aceptar el cambio. Ser pioneros es hacer un evento como estos, demostrarle al mundo que Colombia está hecho para grandes cosas. Gracias a todo el trabajo que está haciendo el Ministerio TIC, este alcance en términos de conectividad, lo que permite es poder descentralizar el evento, sacarlo de Bogotá y poder permitir a la gente de región, que tal vez le queda muy difícil venir a Bogotá, que disfrute un evento como este. Fue un momento muy especial donde el MINTIC tuvo una participación muy importante y realmente pudimos visibilizar frente a diferentes actores todas nuestras iniciativas. Para el Ministerio y para Colombia fue una gran oportunidad haber estado en Campus Party y haber hecho semejante despliegue durante los tres días en su GovTech. Esperamos continuar trabajando juntos en los años venideros y que todo el público Campus Party cuente que el sector público y el MINTIC va a estar ahí presente.